Ya está aquí, señores y señores, África Zavala, para hablarnos, entre otras cosas, pues de la jefa del campeón, esta producción de mi querido Roberto Gómez Fernández, a quien le mando un abrazo con todo cariño y que ya arrancó con todo, con todo y que la tiene muy ocupada. De hecho, África, bienvenida. Gracias. Es que ya llevamos conversando desde hace ratito. Sí, muy contenta de estar en tu programa. Al contrario, feliz, feliz de verte. Es un placer. Gracias. Es un placer. Prácticamente tuviste una locación a las seis y media de la mañana fue tu llamado. Ajá. Me imagino habrás hecho unas cuantas escenas. Ajá, y corriendo me vine para acá. Viniste para acá. Me escapé. Tal cual. Me han de estar buscado en el foro. Aquí anda, aquí anda, aquí anda. Y después te regresa al foro. Sí, exacto. O sea, llamados en más de doce horas. Sí, más, sí. Todo el día, todo el día estamos ahí. El precio del protagonismo. Sí, sí, la verdad sí es cansado. Amo mi trabajo y me encanta, pero sí, sí es pesadito. Pero bueno, no lo cambio por nada. No me quejo, disfruto. Y esto es más que trabajo. Para mí es, lo disfruto muchísimo. Oye, pero además, yo sé que tú eres muy disciplinada con todo en general, pero el ejercicio es como una, es parte de tu vida, ¿no? Sí. No es algo que hagas por joven, ¿no? Es un estilo de vida. Me gusta y aparte me relaja. ¿Y cómo? ¿A qué hora? Pues hago en mi casa. Tengo ahí unos discos, no me espero, son a veces 25 minutos. O mi hermano me pone, tenemos unos electrodos. Haces 20 minutos y es como si seas cuatro horas de ejercicio. Ah, carajo, a ver si me lo vas recomendando, ¿no? Sí, es buenísimo. Con nombre, con nombre, por favor. Es buenísimo. Sí, electroestimulación se llama. Y haces 20 minutos y es como si seas cuatro horas. Lo haces dos veces por semana. Pero me imagino que eso es para gente como tú, que tiene ya una constancia en el ejercicio, ¿no? O sea, alguien que de repente nunca ha hecho ejercicio y se va a dar toques ahí con los electrodos, no creo que a los 15 días tenga un cuerpo como el tuyo, ¿no? Y al otro día me vas a decir, ¿por qué? Pero vale la pena. Ok, bueno, ahí está. Vale la pena. Entonces, puedes seguir haciendo ejercicio. Sí, y los fines de semana hago muchísimo. Muchísimo. Oye, ¿y la jefa del campeón? ¿Qué? Ay, feliz. Platícame, ¿qué fue lo que más te gustó de este proyecto? ¿Por qué decías sumarte a él? Lo más bonito es que el personaje de Tita, que es la jefa del campeón, pues es mi mamá. ¿A 30 Juan? Es mi mamá, sí. Ella sacó adelante a tres hijos, ¿no? Y solita, y luchó muchísimo. Y aparte, todo lo que hago me recuerda a ella, que ver la vida de una manera bonita, aunque las cosas no te estén saliendo muy bien, las tratas de ver bien. Esto para mí es como un premio para mi mamá, enseñarle y decirle, ahí está para ti mamá, esto lo hago por ti y es para aplaudirle. Y a todas las mamás, que todo el tiempo sacan adelante a sus hijos, que sé que son muchísimas y que les cuesta mucho trabajo. Y esto es lo que me gustó mucho de esta novela, que tiene un mensaje bonito, que hay amor, porque ahorita ponen muchas cosas muy fuertes. Sí. Y ya era hora también de ver algo lindo. Mírate nada más. Pues mira, ahí bailó para comprar un pollo para sus hijos. Sí, sí, sí. Tal cual. Es una escena muy linda que ella dijo, ¿qué hago? ¿qué hago? Pues bailo para que me dieran las monedas y poderle dar de comer a sus hijos que llevaban dos días sin comida. Ah, ella le ha recaudado bastante billete, ¿no? Sí, no, y no sabes, grabando se paraba los taxistas. No, por supuesto. Es muy chistoso. No, me imagino, me imagino. Sí, sí, sí. Pero es muy bonito. Y también tiene el fútbol y el lado de este chavo que está soñando con hacer su sueño realidad, ¿no? Es una mujer muy sencilla. El personaje es muy sencilla. Muy sencilla. Cosa que te viene muy bien también a ti, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te sientes cómoda con este personaje? Muy cómoda. Es un personaje que disfruto y que casi no, o sea, no me cuesta, porque no es muy diferente a mí, ¿no? Exacto. No me cuesta tanto trabajo. Se dan como de manera natural, ¿no? Exacto. Lo que sí, el trabajo fuerte es ser mamá. Porque no lo soy, pero he tratado de meter todo lo que haría mi mamá en este personaje. ¿Qué sentiría? ¿Qué haría? Y ahí está. No lo eres, pero ¿está en tus planes serlo algún día? Sí, 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 claro. Ahorita no, pero sí. Sí tienes esa... Sí, sí. Es parte de tu proyecto de vida. Sí, totalmente. Siempre y cuando se encuentre... Claro. Claro, y aparte siento que vas como, ah, después, después, no sé. A veces te tiene que llegar de... Sí, se la pasa uno postergando las cosas, ¿no? Claro, que te llegue el sofretón. ¿Así? ¿Así de sofretón? Suena interesante, ¿no? Debe ser como complicado llegarle a África a Zabal así como de sofretón. No, bueno, si no, tampoco, espérense. No, es el que vaya yo. Un cafecito. Tú dijiste. Un ramito de rosas, algo, ¿no? No, sí, espérense. De sofretón, no. No, poquito a poco, era broma. No, ya, ya, quiero ver la fila que va a haber de sofretones tratando de llegar, ¿no? Sí, no, no, no. Era broma, era broma. Con calma. No, ya me imagino. No, no, no. Oye, ¿y te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. ¿Sí te gusta el fútbol? Sí, sí, sí. Sí, me gusta mucho. ¿Seguiste el mundial? Sí, ayer me gustó que ganara Francia, la verdad. Sí, gran selección. Pero Croacia también estaba muy bien. Ajá. Y sí, me encanta ver cómo festejan, el final es lo mejor. Sin duda. Y el final de ayer estuvo bueno, el festejo estuvo bueno, ¿no? Sí, 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 muy padre. Con la lluvia, todo, 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 me encantó. Oye, ¿están a las 6.30 de la tarde? A las 6.30 de la tarde, en el 2. A través de las estrellas. La que fue al cambio. Que ahora ya es el 2, las estrellas, el canal de las estrellas, ¿no? Ya no sabemos si... Yo por eso digo el 2, porque luego la riego, entonces... Yo creo que debería seguir siendo el canal 2, ¿no? Sí, claro. El canal de las estrellas, ¿no? ¿Para qué? Ajá. Ahí están a las 6.30. ¿A las 6.30? ¿Cuándo arrancaron? Arrancamos ya hace un mes. El 11 de junio. El 11 de junio, me dice el apuntador. El 11 de junio. Sí, y pues la verdad nos está yendo muy bien y agradecerle a la gente porque no se la pierde, ¿no? Es un formato meramente de telenovela este, ¿no? Sí, es algo distinto. Está tomada como en cine. Podría parecer una serie, sí. Sí, es una novela, obviamente, pero tratamos de hacerlo muy actual con los diálogos, con la manera, o sea, que sea sin novela, pero distinto. Yo sigo escuchando mucho este asunto de que el formato de la telenovela nunca va a desaparecer y sigue vigente y todo, pero cada vez les da más temor a los productores y a la gente decir que es una telenovela, ¿no? O sea... Claro, sí, 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 como que a la gente no le... Pero yo siento que el formato, o sea, sí les gusta a la gente la telenovela, pero tenemos que traerlo para acá, ¿no? ¿Cómo hablarías ahora? No puedes hablarlo porque hay muchas novelas que se habla como... Así es. Nadie habla así. Así es. Entonces traerlo más a la realidad. A la realidad. La realidad es un gran reparto. ¿Cuántos capítulos son? 120, que son 60. 120. ¿Y esa sí está cerrada? Sí, no, va a ser una novela cortita. No, ya. Bueno, menos de que sea un éxito, siga siendo un éxito, sea más exitosa, se alargará. Sí, no es, pero yo siento que... Espero, ¿no? Mañana sí se alargó, pero yo siento que es mejor dejar las cosas bien hechas y se acabó, porque luego ya le meten cosas que ya no van. ¿Y tú tienes agenda para después de la novela, ya? Pues ya tengo ahí algunas cosas planeadas, ya veremos. ¿Televisión? ¿Televisión? Sí, televisión. ¿Televisión? Sí. ¿Qué es lo que? ¿Eh? Y yo no puedo decir nada. No puedes decir nada. No, pero ya tenemos ahí, ojalá. Pero mira, es que nunca sabes hasta que estás... Yo digo, hasta que no estoy grabando no me la creo. Pues sí, yo creo que es lo mejor, ¿no? Sí, siempre. Es lo mejor. Porque si no, luego se hace va y... Oye, ¿y teatro, no? Teatro, sí, sí me encantaría, pero a veces es difícil. Es con estos horarios. Con estos, sí, sí. No, no me imagino haciendo las dos cosas. Es complicado, pero sí me gustaría y me gustaría hacer cine también. ¿Cine? Sí. ¿Nunca has hecho cine? Nunca he hecho cine. No, ya es hora, ¿no? Me encantaría. ¿Sí? Sí. Y ahora con este nuevo formato, ahora hay muchas posibilidades de hacer cine. Se está abriendo una gran posabilidad. Sí, sí. ¿Te gustaría hacer una comedia romántica, me imagino? ¿O cuál? No, me gustaría hacer un personaje distinto, algo en lo que no me haya visto. Que te sacara de tu zona de confort por completo. Sí, sí, sí. Que sea distinto, que digan, ay, es África. No, pero eso es, nos gusta, África. Gracias. No te salgas mucho. Muchas gracias. Sí. Un poquito. Sí, salte, pero no tanto. Pero no tanto. Sí, que siga siendo África. Gracias. Oye, y en tus redes sociales, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Qué bueno que sigas compartiendo. Las fotografías. Sí, sí, que a todos nos llenan de alegría. Todos los fanáticos de tu belleza nos llenan de alegría. Lo hago con mucho gusto. Se ve con mucha naturalidad también. Sí, pues sí. ¿Le dedicas mucho tiempo a las redes sociales? Pues trato, trato. Ahora pasa algo muy... Vas al Instagram ya, ¿no? Sí, pasa algo muy chistoso ahora que a los actores no sé qué tan... Ahora también miden los seguidores que tienes para darte trabajo y... Es un absurdo. Verdad, es lo que yo digo. Pero bueno, pues sí es así, hay que entrarle. Pero sí, qué feo que se mida a veces todo por cuántos followers. Sobre todo por cómo se dan las cosas ahora en redes sociales, ¿no? Porque, o sea, de repente te metes a estas cuentas que tienen un millón de seguidores y empiezas a analizar seguidor por seguidor y son puros huevitos. Ah, sí, 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 como las pagadas. Cualquier cantidad de huevitos, pero no importa. Sí, sí, que no lo sigue nadie. O sea, no importa. Siempre y cuando tengas el número ahí... Sí, tengan el millón. Es lo que vale. Sí, eso no es tan padre, la verdad, pero... Ya no importa la trayectoria, ya no importa tu preparación, ya no importa absolutamente nada. Solo importa que tengas followers. Sí, sí, eso es triste. Y le den likes a tus fotografías. Para ti te va muy bien. Yo le tengo que hablar a mis hermanos, a mis primos, a mis... ¡Dale like, dale! ¡Dale like! Antes de ser, habla por teléfono, no seas mala onda, habla por teléfono, ¿no? Sí, no, 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 dame like, por favor. Organízate los clubes de fans, ¿no? Es exactamente lo mismo, nomás que ahora tú le das en las redes sociales. Exacto, ahora es con las redes. Bueno, pero no le dedicas mucho tiempo, o sea... Te das la oportunidad de estar sin el celular un rato. Sí, sí, no, no, no soy tan buena para eso. Trato de subir una foto al día y ahí... Ya con eso, ¿eh? Ya con eso, con que te mantengas así, África, una fotito al día puede ser el compromiso para que puedas establecer con nosotros. Y con eso, con eso nosotros estamos más que, más que satisfechos. Sí, pero no puedes estar todo el tiempo ahí, no se puede. Oye, y tu mamá encantada con este homenaje que te estás haciendo. Ay, sí, sí, mi mamá feliz. Me pasa que luego me hable, me dice, es que lloré. Yo, sí, mamá, pues es para ti esto. Alguna vez... Es tremendamente pegada a tu mamá. Muchísimo. Sí, mi mamá es mi todo y la amo y ha sido la mejor mamá del mundo. Entonces, hacer esto, pues es muy bonito. Hijo, ella debe sentirse sumamente orgullosa. Sí. ¿No? Sí, pues es mi mamá. No, bueno, y de ver que le estás dedicando a este proyecto. Sí, 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 y es muy padre poder hacerlo. Qué padre. África, me da mucho gusto verte siempre. Ay, gracias a ti. De verdad, gracias por venir, por interrumpir el llamado y venir aquí a saludar a tu público que te sigue a través de estas cámaras. Feliz, me encanta este programa. Siempre todo muy correcto, muy bien. Pues a ver si ya vienes más seguido, ¿no? Sí, pues nos escapamos más seguido. ¿Sí? Sí. Si no, vamos a ir allí al foro. Nos invitamos. A hacer lo que se tiene que hacer. Exacto. Qué gusto verte. Igualmente. Gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Ahí está, 6.30 de la tarde, a través de las estrellas. Exactamente. La jefa del campeón. Esa me da. Éxito. África. Ahí está, África. A hablarle, señoras y señores. Gracias, señoras y señores.